Cuando la luna nos miraba en esos momentos Éramos jóvenes y creímos en el amor Yo te dije que lo siento, que creía en el amor Tú me dijiste estar cansada era un adiós De mis errores y mis fallas hoy me arrepiento Nunca debí traicionar todo este amor Y ahora solo te recuerdo, yo creía en el amor Tú me dijiste estar cansada era un adiós Lo que sentía era amor por ti Y nunca supe valorarte hoy Hoy frente a frente yo te pido perdón No te arrepiento de este amor No te arrepiento de este amor No te arrepiento de este amor Ya era tarde para salvar todo este amor Y ahora solo te recuerdo, no creía en el amor Tú me dijiste estar cansada era un adiós Es muy difícil soportar este sentimiento Viviendo siempre día y día con la ilusión De un día verte de regreso Y olvidar lo que pasó Y vivir siempre, siempre unidos Solo tú y yo Solo tú y yo Lo que sentía era amor por ti Y nunca supe valorarte hoy Hoy frente a frente yo te pido perdón No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor No me arrepiento de este amor Lo que sentía era amor por ti Y nunca supe valorarte hoy Hoy frente a frente yo te pido perdón No me arrepiento de este amor 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 ¡Gracias por ver el video!